Este puede convertirse en uno de los mejores libros de tu vida. Superación personal, psicología positiva y liderazgo. Soy el licenciado Alejandro Venegas, máster en psicología clínica y de la salud. Con el prólogo de la licenciada Mónica Martínez y la edición de Alexis Córdoba. El libro está dividido en cuatro secciones. El área de la salud física, mental, emocional y también espiritual. 207 páginas, 22 capítulos. Cada capítulo con un test para que puedas conocer tus emociones y tips para que puedas controlar y superar las emociones negativas y desarrollarlas positivas. Te recomiendo a que lo leas y lo descargues de este link.